Ehm... 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 Yo me voy, si? Muy buenas a todos de nuevo video, soy Maxi284, estamos aquí con Slenderman de Arwa, entonces aquí con este juego que bueno, tuvo bastante visita, bastante apoyo, para lo que son los videos generales de mi canal, y bueno, por eso lo estamos trayendo hoy, y bueno, yo no encontraba la linterna de vueltas como un tarado, y al final está acá, bien, bien, creo, a ver, acá no estaba, eh, está viendo lo que tiene la radio, justamente ahí, ahí mira, ahí, ahí, ahora listo, supuestamente tendría que estar acá la linterna, es porque acá hay una puerta, uy, que bueno, me feo, fuera de broma, pues no, acá no está la linterna, ¿será acá? No, ¿por qué si hay que estar acá la linterna? ¿en serio? No, acá está. Pues nada, tendría que haberme fijado, pero bueno, yo vi unos videos y estaba acá la linterna, a mí no me vengan a engañar. Porque eso es lo que había que hacer, encontrar una linterna. Sí, acá está la llamada de teléfono, que se la escuchamos a la otra vuelta. Acá no hay nada. No tengo que ir ahí. Lo tengo, linterna. What, un celular ¿Qué es esto? Perdón no pasar, pueden leerlo ustedes luego Por acá Ok, ustedes pueden leerlo, yo no entiendo nada de inglés En serio, no tengo idea de dónde está La ventana tendría que estar ahí ¿Cuánto vamos de tiempo? Ahí vamos bien Ok, a ver No tengo nada Estoy dando vueltas más que no puedo ver Vamos de vuelta acá ¿Dónde el casco tiene que estar en el interno? ¿Qué notito? No pone nada Acá no pone nada Pues nada, voy a buscar Cómo mostrar la linterna y ya volvemos ¿Sí? Ya, ya volvemos Después de dar vueltas Sin cesar Piense la cámara La grabación del video Me refiero A la del juego O sea, cómo no vi Cómo no vi la linterna O sea Eh, yo me voy, ¿sí? ¿Qué hay acá? ¿Eh? No me está gustando esto Ahí estaba, ahí Ahí estaba, ahí Fuera Y no hay nadie aquí Yo quiero estar tranquilo en mi casa Déjenme en paz Malditos WTF ¿Qué carajo? ¿Qué? ¿Qué agarré? ¿Eh? Me dio un susto de... Se me pusieron el pelo de punta ¿Dónde voy ahora? Me dio un susto de... Me dio un susto de... Me dio un susto de... ¿Qué? Gracias. Ok, estamos aquí fuera de vuelta. A ver. Couldn't go. Creo que hay por acá. Ok. Bien, a ver. Sigamos el camino. Muy tranquilo esta zona. Demasiado iré yo. No me fío mucho. Bien, creo que aquí comienza el juego. La parte de terror. Así que vamos a dejarlo acá. Igual digo bastante susto. Pero ya hasta el video. Y bueno. Nos vemos en la próxima. Ya recolectando las páginas. Un saludo a todos. Y bueno. Suscríbete si eres nuevo. Dale like. Y pronto subiré la segunda parte. Un saludo a todos. Y... Adiós. Chau! Chau! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!